Isabela Fallat Mercado es una deportista barranqueña que inició su proceso deportivo con las escuelas de formación Linderba en el año 2016, guiada y formada por el profesor Wilmer García. La dedicación y empeño de Isabela con esta disciplina deportiva la lleva a obtener medalla de bronce en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en la ciudad de Rosario, Argentina. Ahora Isabela continuará entrenando para seguir dejando en alto el nombre del país.